de la parroquia de la Sagrada Familia, ubicada a un costado de la presidencia municipal que hoy en la actualidad gobierna la licenciada Lupita Romero Sánchez en el municipio de Villaldama, Veracruz, México, y que el pasado mes de enero visité este hermoso lugar lleno de historia y tradiciones, por lo que hoy les comparto, resulta que a un costado antes de entrar a la parroquia se encuentra una placa que dice lo siguiente, parroquia de la Sagrada Familia, 50 aniversario de 1947 a 1997, arzobispo Sergio Oveso Rivera y presbítero Erasto Ramírez Razo, Villaldama, Veracruz a 8 de febrero del año de 1997, por lo que cabe mencionar que este 8 del mes de febrero cumplió nada menos que 75 años, por lo que les comparto como se encuentra la parte interna, un espacio como testigo de muchos acontecimientos, como el último domingo de diciembre que se celebra la fiesta patronal, celebración de fundación, aniversarios, bautizos, comuniones, confirmaciones, bodas y otros eventos de importancia que se celebran en esta parroquia de la Sagrada Familia, un lugar pues digno de visitar y admirar el tipo de construcción que hoy a 11 de febrero les comparto, gracias por compartir y más adelante estaremos informando más de este municipio, gracias una vez más, saludos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!